Música ¿Qué pasa pequeños gatitos? Estamos de nuevo en un vídeo de Roblo y estoy aquí con mi padre No, yo pensé que iba a empezar yo, que mala gente sabe, me ha robado un saludo a mi hijo Yo quiero hacer todo, saludo y los saludo y continuar Que no, que te das cuenta, sabes y no Hoy los dos vamos a jugar Vamos al duo Family Ahí mira, ahí está la ropa donde te indica Ralph's clothes Family dancing Luego Salon and Spa ¿Cuál es la categoría? Family dancing Los Family dancing In comfort A ver, eh Clique a mi nombre ¿Has clickeado? Sí Supercholo Supercholito No voy a tocar ¿No van solos o qué? Sí También pueden ir solos o con gente, ¿sabes? Porque no te obligan ahí a ir con gente Puedes ir solos Pero claro, somos la familia Venga, 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 venga Ven a Ralph's clothes ¿Dónde está? Ralph's clothes No es que iba a caer, claro Sí En fin Ponte Min Es que no sé qué significa O sea, eso es significar No entiendo Min ¿Qué es? Min Significa No sé Yo significo moda ¿Cómo nos ponemos? No sé Tuve a tu ropa más usada Estoy de chica, no me voy a Oh, me encanta ir así, ¿sabes? Pero luego hay unos pelos extraordinarios, súper extraordinarios Escucha, te digo que no entres a esta sala que es la VIP ¿Sabes cuánto cuesta la VIP? Mira, me pongo robes de... Ah, recuerdo que me faltaban 30 robes entonces Y que soy pobre, ¿sabes? En plan... Bueno, y los pantalones, ¿hay pantalones? Sí Yo voy blanco y negro Yo también ¡No! Esa sala es la VIP ¿Esto es la VIP? Sí Pero aquí hay un peto de chica, madre mía Ah, la idea voy así Ven, mira, yo voy así Esta soy yo Eh, vamos a jugar, ¿no? A ver Venga, en fin, ven Eh, nos podemos cambiar la cara, el pelo Vamos a... ¿Dónde estás? Aquí ¿Me vas? Ahí vamos Aquí Yo soy esta y tú eres la VIP ¿Cómo andas? Ahora aquí, pues, eliges tu pelo Tu sala es esa, ¿sabes? Aquí Se pueden fusionar pelos O sea, esta A ver Los pelos que veías de chico No ríes, de repente no te vas a ponerla Yo me he puesto con moño atrás Es que no sé por qué pero me gusta el moño Guay, ya me lo he fusionado súper guapo ¿Dónde estás? Mira, yo soy esta Mira, es un pelo ¿Me ves? Alá, qué pelo Pero luego me he puesto coletas ¿Has visto? Es que me he fusionado dos pelos El de las coletas Me he fusionado dos pelos Guau Impresionante A veces que he venido en moto Y me han puesto los pelos de punta Sal, 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 sal Bueno, es que yo me salgo y no, ¿sabes? Eh... Ahora bien Ahora vamos a ir a por los accesorios y la cara Eh... Tu sala sería esa Bueno... No sé por qué pero me voy a quedar con mi cara Es que mi cara es del shock Estas son las mismas cosas del fashion famous, ¿no? No No, también hay cosas variadas, ¿sabes? En plan O sea... Esto es tipo fashion famous Pero tampoco No sé Me gusta más este que el fashion famous Si te soy sincera Y mira Voy a ponerle un conejito Cabeza de conejito ¿No? Ay, qué maño Mira, yo voy así Mira Si termino quedan a 42 segundos y quiero ponerlo ¡Ay, corre! Eh... A ver si me pongo estos cascos en plan que quedan... Mira Yo me he puesto así Yo ya voy así Aquí no hay nada vivo ¡Atención! ¡Nuevo cleaner! En el vídeo Yo me he puesto estos cascos que son más para... Para cuando sales Mira, quiero poner unas gafas 18 segundos Está guay ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué moño! ¿Te voy a comer? ¿Qué t MUSIC Sí, chulo Ay, ¿tienes una camisa? Una sudadera ¿Verdad? 6 5 ¡Ay, qué moron! Está regal, que enamoré rompiendo la pala Bueno, vas a saludar que tenemos aquí a Álvaro Proler, ¿no? ¿Proler? Ah, sí, Proler Proler Mira, están saltando ahí en la gira ¡Están saltando la people! Hola, hola. ¡Bienvenidos a la noche! También está Bunny, Griffon. Alvaro, a ver quiénes son. ¿Quiénes son? Son tres. Son tres familiares. Álvaro, saludos Sweet y Chiara. Son nuestras Queeners. Mira, uno está tocando la bicara. Yo tengo la misma, sino que en negro. El grupo Queeners, como mola ver a cinco. Pero no sé por qué se me ha quedado pi... Oye, mira. Ay, 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 ay. También se puede bajar abajo, pero es complicado moverse, porque es con la W, porque si no la puedes girar a la izquierda, a la derecha Los Prolers tienen dos guitarras, mira, mira, si no la acomoda todo Ah, que es que tienen dos guitarras porque una se la puso de esa cosa para decorar, ¿sabes? Mira ahí está la voz Pero es que no sé si M, es significado o M de hombre Es que es muy raro A ver, somos nosotros Somos nosotros Charus Magnificus Mira Mira Mírame Me nombré a un baile, pero mira como tocó la guitarra Gracias, Lido Mira, toca el micrófono Vamos 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 No sé, espérame, ¿salir? ¿salir también? Ah, vale, no me estás siguiendo porque sí, por ejemplo. Pues no sé, ¿sabes? Era muy raro. Mira, Bunny is Queen, Bunny is Queen. Mira. Oh yeah, ese baile lo tengo yo. Me encanta. Sí, ese que estás ahí. Bunny is Queen, ¿eh? Sí. Estuve jugando antes con Bunny, ¿no? Bueno, estamos cruzando todo el escenario. Sube ahí a la pasalera para arriba, ahí, ahí, ahí. Arriba, arriba. ¿Sabéis por qué no tenemos eso? ¿Por qué? Porque me lo he comprado. Lo has pagado. No, pero me compré una batería. Teníamos la batería y no la hemos utilizado. Escucha, Cholo, que teníamos una batería y no la hemos utilizado. No, ya, pero para que dé más. Ahí, ahí, Bunny, arriba, arriba. Arriba, ¡oré! ¡Ha terminado ahí en plan! ¡Ah, no! ¡Ha puesto la paja esa! ¡Woo! Es muy inglesos, 100% Y es que, a ver, ¿quién es? A ver, ¿quién viene? ¡Ales One! ¡Ales One! ¿Será Queen? No, está canchando, está canchando, está canchando. ¡Olé! Tiene ritmo, tiene flow, tiene movimiento. Ahí está canción. Y es que, no, está alegre. ¡Belly! 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 ¡Bum! 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 ¡Sama baila! ¡Oh! De repente está moviendo ¡No sé! ¡Todos saludaros! ¡Saludaros! ¡Saludaros! ¡Me llamas Ani! ¡Saludaros! ¡Saludaros! ¡Hola Youtube! ¡Adiós! ¡No! Lo ha hecho muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es porque! ¡Es porque me he bajado! ¡No! ¡Es por el equipo! ¡Ya se lo juro! ¡Bum! ¡Han ganado por 3 estrellas! ¡Es que lo ha hecho súper bien! 455 monedas No me haces daño Y tus zapatos Pero ya, pero es que somos muchos y entonces no se podrán unir todos porque se lo que dan la partida entonces es injusto, ¿no? ¿Los tres? ¿Los dos? Estoy ahí, ¡eo, eo, eo, eo! People in the wall Like mooo Like mooo Cute A ver qué cute me pongo aquí Antes me he puesto cute con el osito también Cute Supercharon Y Miruki se quiere odiarnos Miruki es que es padre-hija, ¡concurso! Padre-hijo Estamos haciendo el reto Salutus Magnificus Family Salutus Magnificus Family Team Family Team Family Team Venga, venga, ya empezá No, todavía no estaba deslocada en el sitio Pero mira, es que perezco ahí todo rara conmigo Ya, empezamos con la ropa primero, ¿no? Sí A ver, vamos a poner cute So cute So cute Cute Pues cute me voy a poner el león Que es cute A ver Uy, este no es cute Este es cuteísimo Hey, Álvaro Una llama No como yo, vamos iguales, Álvaro Vamos a ver, algo más Yo ya estoy, cuando me digas, vamos Sí Venga, Álvaro y yo, vamos y vamos Mira yo, soy la llamita ¿Cómo estás? Mira, esta soy yo Esta Esta No me la llama Vamos a seguir, me falta el tiempo, ¿ya? Aquí A poner pelo A ver, vamos por aquí A ver, cute Cute, cute Cute, cute Cute, 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 cute Cute, cute, cute Cute A ver, a ver, a ver, a ver Qué tipo se fusionaron, eh De hecho, luz magníficos Sí Qué me voy a poner en la cabeza Oh, yeah Yo vivo un poco rara con mi pelo, pero me gusta Mira como vaya rara Mira, Cholubus Cholubus Magníficos Si te miro, pierdo tiempo, mi niño A ver, que si no lo vayas despeñado Ya estoy despeñado, dice Me gusta o no me gusta No me gusta No me gusta Oh, yeah Muy bien el rockabilly El rockabilly El rockabilly de la peli Te emociona A ver, venga ¿Qué más falta? Eh, la cara ¿No ves? ¿No ves? Cholubus Cholubus ¿Qué? ¿Dónde estás? Venga, vamos a jugar Tú también vas a morar, ¿no? Que yo no estoy ahí Estaba donde los pelos Los pelos Ah, porque antes Ya acabaron ¿En serio? Sí Porque también ha sido así No sé, estoy de vista Oh, yeah Oh, yeah Esta soy yo ¿Vale? Hola, hola Qué guapa, eh? Muy anime Muy anime Muy anime face Anime face Oh, yeah ¿Qué te parezco? ¿Cómo va? Pues muy bien ¿Sabe? Cholubus Magnificus Supremus A ver Estoy pensando en ponerme cositas 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 hermosas Oh, qué hermoso Soy A ver A ver No me ha dejado poner a las cosas Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Uy, ¿qué es esto? Nooo, no, 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 no no, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no ¡Dios mío! ¡Venga, que empezamos! ¡Estoy muerto! ¡Qué broma! ¡Atlanta! El Club Toxic de Atlanta va a presentar una pelana cuine Álvaro Florel 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 Me irá con alas de Mariquita ¡Qué muerta! ¡Aaah! Estos me llamaron Mariquita Están en su dinero Y te la cuento ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! que ahí llega saludo sui 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 feis que rico, que pasión que pasión los cuides levantando las manos ahí al día me cobre una babá oye eres cuide si no es bueno esto es tu es que me suena que es cuide ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Nos toca! Mira, está en mi nuevo baile. ¡Ven! ¡No vas a hacerlo! ¡Ven! ¡Ese baile está ahí! ¡Eh! ¡Ohhh! ¡Una ruletilla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ohhh! ¡Que lo doy todo en el escenario! ¡Y! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Que nadie pares! ¡Ce ritmo! ¡Que no queremos no! no vamos a cantar no 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 vamo arriba que la que pare eieieieie moviiento vamooos vamo como mayor a rubetilla vamo sabe o la 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 que huelga vamo y me voy a comprimir fans ¡Ew, eww, eww! ¡Ew, ey, yww! ¡Wow! ¡That was amazing! ¡Yeah! ¡Yeah, baby! ¡Oh, el piano es verde! muy bien y si viene otra música no va a hacer esta es la música de Chihara jesino de mierda y bien pendientes allá ay tocas el piano pam 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 ¿Qué es eso que me pasa? ¿No sabes qué pasa? ¿De qué? Mía y Denia me han llamado No, esa es la llamada perdida Perdida Entonces ya podemos ¡Paja! ¡Paja! No Te puedes comprar un baile a los 300 A la siguiente te lo compran No, bailo con ritmo Ritmo, ritmo Ritmo de los QUEENERS ¡Pero no se llama Paja! ¡Paja! 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 ¡Paja de página! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese movimiento! ¡Me pone! ¡Me pone! ¡Me pone como loca ese movimiento! ¡Tan chulo! ¡Ay, ay! ¡Levantando a la gente! ¡Uy! ¡Que no le hago! ¡Ah, no! ¡Paja que no es cleaner! ¡Claro! ¡Paja que no es cleaner! ¡Paja que no me gusta! ¡Hace siempre el mismo baile! ¡No es cleaner para nada! ¡Seguro! ¡That was interesting! ¡Uy! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Si! 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 ¡Es Miruki! ¡Si! 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 esta misita en la balón no 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 vais a parar a fin un video de veras, pero aquí como te veo super buleada es una tesora de abajo, no se lo que le ha pasado tenéis esta parte en el final del vídeo lo pondremos en un lugar que si no te caís al final del vídeo no lo sabréis no estoy recortando стан- Claro, Lonnie, gottaéas so kunnen prawda ajajajaja llama a la gente ole vamos allay eso es ritmo Es que los patines los he comprado y te ponen ahí como un cuadrado y luego te ponen ahí unos patines churisimos y te ponen ahí un cuadrado, o sea, es que mira. Ya, pero los patines los he comprado y te han visto las cosas. Me pones esto, y luego te lo compro, o sea, yo el día que me quería comprar los patines, el primero vi a una persona con cuadrado, no puede ser los patines, ¿no? Y cuando llegue al dinero de los patines voy, no he dudado en que lo compro, me lo compro, me lo equipo, y en la actuación tenía un cuadrado, cuadrados, cuadrados. No me acuerdo. ¿Pero quién es esta? Malo. Malo. No. Fuera camper. No. 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 Me he pensado dos veces. Ostrando hasta el Pueblo. Dos. Dos veces. Pues hay que parar alright. ¡Claro Proler! ¿Dos veces? Para poder que salga su madre ¿Cuánto les falta? Quiero ver los resultados Uy, falta un poco ¿En qué? No, los resultados Ah, ya Quiero... Quiero... No, a mi gente no ¿No sé? Es que voy a desayunar, vale Venga, dime que ya se acaba Toma A ver, a ver Mírate parme los ojos Mírate parme Toma Toma Miruki y luego Alvaro Proler Gran parque Mira que Bundy lo había hecho muy bien Veinticuatro estrellas Paja ProTip Bueno, vamos a despedir el vídeo Madre mía Aquí la gente vota o uno o poco, ¿saben? Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Se te ha gustado Bueno, hazlo tú ya Haz tú al final ya que me has quedado Hazlo tú, que tú lo sabes No, hazlo tú Hazlo tú No Te dejo por favor, ya que ha empezado tú Mejor acabarlo tú como una profesional No, no, hazlo tú, en serio Bueno, y esperemos que os haya gustado este vídeo Y os queremos decir que un... Manita arriba, como dices Tú tienes tu... Un Queen Like Un Queen Like Y... Suscríbete Y ser un Queener Es un Queener de Cocoro Cocoricio We love Queeners de Cocoricio Y hasta la próxima Adiós miamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiamiami ¡Chau!